Efemérides 5 de Julio, Canal 2 En 1683 el gobernador de Tucumán funda San Fernando del Valle de Catamarca En 1762 inicia la obra de la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad En 1863 muere el escritor Miguel Cané En 1950 nace el músico White Lewis En 1975 nace Hernán Crespo En 1980 muere Luis Andrini En 1996 en el Reino Unido nace la oveja Dolly El primer animal clonado en el mundo Efemérides 5 de Julio, Canal 2